Ay, chicas, estoy emocionada por mi cumpleaños. Diana, todavía faltan dos semanas. ¿Y qué, Nopa? Nunca es demasiado pronto para empezar los preparativos. Diana, ¿qué se supone que es esto? Oh, Nastia, eres un poco tonta. Estas son placas para las fotos. Chicas, es que tengo mucha curiosidad. ¿Qué regalos voy a recibir? Diana, ya encargué un regalo para ti. Te quedarás en shock cuando lo abras. Yo tengo problemas económicos, pero te regalaré una postal. Es muy bonita, en mi opinión. Sí, por supuesto, me encantan las postales. Solo Nastia firma sin errores, ¿de acuerdo? Diana, escribo bien y sin errores. Nastia, tengo tres postales tuyas y todas con errores horribles. Nastia, no puedes pensar solo en los chicos. Entonces, chicas, ¿dónde puedo pegar estos lindos globos? ¿Por qué no pegas ese globo en tu frente? Nastia, ¿qué te pasa? Bueno, insisto, chicas, de verdad, no escribo con errores. Cálmate. Nastia, somos amigas, no te preocupes. No le diremos a nadie que firmas las postales con errores. ¿Viste? Te dije que Dima me quiere. Me da regalos muy lindos y geniales. Bueno, genial. Dima te regaló un body. Tanta alegría como si te regalara un auto. Escucha, cálmate. Ya verás, me dará un auto. Me dio un body así y ni siquiera es mi cumpleaños o alguna fecha especial. ¿Futbolistas, les parece bien que estemos aquí y ustedes estén gritando? Estamos discutiendo algo importante aquí. Nos estamos preparando para el cumpleaños de Diana dos semanas antes. Oh, Diana, ¿cumples años pronto? Genial. Y tu ex, mi... mi novio Dima, me regaló un body. ¿A ti te hizo regalos así como así? Estoy harta de que presuma. Diablos, estos globos no se ven nada bien aquí. Escucha, Loren, ¿mi ex o más bien tu novio? Y tú no me interesan en absoluto. Chicas, no hace falta presumir. No entiendo nada. ¿Actúan así porque nunca han recibido regalos? Ni siquiera puedo presumir. Te he dicho que dejes de presumir. Escucha, ¿dónde vas a celebrar tu cumpleaños? En la escuela, en casa, en la casa de campo y en el restaurante. ¿Estoy invitada a todas las celebraciones? Por supuesto, ¿cómo no voy a invitar a mi mejor amiga, Nastia? Y tú también, ven con tu postal. Diana, esta vez voy a escribir una postal sin errores. Ya verás. Oh, Diana, cumplirás 17 o 18 años. 17, Loren, ¿te imaginas? Soy casi una adulta. Por lo tanto, será muy genial celebrarlo. Escucha, ¿quieres invitarnos a Dima y a mí? Te daríamos un regalo genial. Escucha, las porristas nunca nos invitarán. Oh, Diana, ¿alguien realmente quiere ir? Mi ex no tiene nada que hacer en mi cumpleaños, menos con una novia. Oh, Diana, es la regla de oro y hay que seguirla. Ya sabía que lo dirías. Era una prueba. Nunca iría a un cumpleaños en mi vida. Que Dima solo me dé regalos a mí. Loren, ya deja de presumir. Escuchen, futbolistas, salgan de nuestra habitación. No son bienvenidas aquí. Y dejen de mirarse en nuestro espejo. Su espejo es el del baño. Vamos, Nancy. Diana, estás muy enfadada porque tu ex está conmigo. ¿Pero por qué actúa así? La chica tiene confianza en sí misma. Diana, solo la estás molestando. Yo no soy culpable. Entonces, chicas, ¿dónde pongo estos globos? ¿Tal vez aquí? Dijiste que no se veían bien. Entonces, ¿dónde? En el espejo. Bueno, ahí. Sí. Bueno, chicos, ¿qué tipo de pastel le vamos a regalar a Diana? ¿Qué forma? ¿Qué se supone que dirá arriba? Pues para mi niña. Para nuestra niña. Esta vez, por honor a su cumpleaños, no voy a discutir. Bueno, el pastel debe tener forma de corazón y con la etiqueta de Gucci. Tal vez son te amo. Timmy, Diana ama las marcas. Bueno, chicos, basta. El corazón y la etiqueta de Gucci es algo raro. Tal vez un pastel con forma de bolso Gucci. Sí, es mejor que un corazón que diga Gucci. Banda, Diana ama las marcas. Hagamos un montón de pasteles, un bolso Gucci, unas zapatillas de marca. Romeo, ¿qué dices? Un pastel como las zapatillas de Dior. ¡Eso es genial! Yo le daré a Diana un pastel con un corazón y tú le darás un pastel Gucci, Louis Vuitton o algo de eso. Bien, chicos, vamos a decidir rápidamente. Sí, y paguen por adelantado para poder comprar los ingredientes. Esta es la parte que más odio. Por eso Diana no estará contigo, porque eres un avaro. ¿Cuánto dinero hay que dar? Ice. Bueno, chicos, serían unos 10 mil porque es más de un pastel. Sí, creo que 10 mil van a ser suficientes. ¿Cuánto? ¿No escuchaste, Timmy? ¡10 mil! Oye, ¿qué haces? Si vas a cumpleaños de Diana, pon tu dinero para el pastel. Bueno. Che, chicos, son muy generosos. Ah, ¿con qué tipo de relleno quieren el pastel? Camila Ice, denme una carbonara. Ups, ¿y ese dinero? ¿Por qué este tipo entró en el peor momento posible? Yo sugiero el relleno red velvet. Es muy sabroso. Oye, rubia, no me hables así. ¿Qué están planeando aquí? El cumpleaños de Diana. Aquí están los chicos ordenando el pastel. Oh, ¿ella los invitó a todos? Sí. Incluso a nosotros. Es extraño que aún no haya recibido una invitación. También quiero dar dinero para el pastel. ¿Cuánto debo dar? ¿Qué dijo? Cállate, Diana no tiene interés en él. Puedes dar cinco mil. No hay problema. Solo dile a Diana que yo también pagué los pasteles. Quiero estar en la lista de invitados. ¿Y dónde está mi carbonara? ¿Carbonara solo para Dima o para todos? Dos. Entonces, chicos, ¿listos para la pachanga? Harás una fiesta con tu Lorena al lado de la casa de Diana. Sí, ella no te invitará. Bueno, chicos, pronto habrá una cumpleañera en nuestra casa de campo. Diana Liela, vengan conmigo. No nos importa la chica del cumpleaños. Pero ustedes también tendrán cumpleaños. Bien, chicos, pensemos en algo especial para la cumpleañera. Hagan trabajar sus cerebros. ¿Qué podemos prepararle a ella? Ah, ¿y para quién? ¿Quién es la cumpleañera? Una chica a la que todos odian. Una de las conejitas porristas. Chicos, Diana cumplirá años pronto. ¿Qué? ¿Diana tiene un cumpleaños y debemos pensar qué hacerle? Bueno, no recuerdo que Diana se haya esforzado por nosotros. No haremos nada. No nos importa. ¡Ranos, las queremos! Chicos, pero vamos. Diana nos invitará a todos a su cumpleaños y llegaremos sin regalo. Chicos, démosle un regalo artesanal. Ajá. Hazle una postal. No, necesitamos algo genial para que Diana se sorprenda. Volvemos hacia ella en globo aerostático. Patrick, ¿es tu cumpleaños o el de Diana? ¿Qué globo aerostático? Regalémosle jabón hecho a mano. Incluso tengo moldes con varias formas. Esperen, chicos. Ya están discutiendo un regalo para Diana, pero ¿están seguros de que nos invitará? No ha recibido ninguna invitación. ¿Qué pasa si habrá una fiesta solo para basquetbolistas y porristas? Porque necesitamos invitaciones y podemos ir ya. Seguro la fiesta será en la casa de campo. Chicos, todos están invitados porque yo controlaré la fiesta. Pero hay que darle un regalo. Para que Diana lo recuerde durante mucho tiempo. Un regalo para el alma. Yo creo que cada uno debe hacer un regalo por su cuenta. Tendrá un regalo de las ranas. Y tendrá el regalo de los perdedores. A Diana le gustará. Chicos, ¿puedo unirme? Bueno, aquí vienen las deudas. ¿Cuáles deudas? Vamos a hornear galletas para ella. Tomás, vamos. No hornearemos ningunas galletas. Confía en mí. Le gustarán. Lo recordará por toda la vida. ¿Cuál será el regalo? Si queremos que Diana recuerde nuestro regalo como el más genial, tenemos que averiguar qué quiere. Pues, ¿y cómo vamos a hacer eso? No averiguaremos nada. ¿Qué harían sin mí? Lo sabremos hoy mismo. Bien, chicos, la celebración será durante tres días. Así que el regalo debe ser genial. ¿Quién quiera donar dinero? Entréguenoslo. Muy bien, Diana. Quiero escuchar tu lista de deseos para tu cumple. Bueno, chicas, les diré lo que tengo hasta ahora. Primero, quiero unos globos con forma de conejitos. Los conejitos son tan lindos. Segundo, quiero un gran pastel rosa. Diana, espero que alguien te regale un pastel rosa. Todo el mundo sabe que te encanta el rosa. Entonces, mi tercer deseo, un collar con orejas de conejo. Diana, quería conseguir un collar con forma de conejito, pero no lo encontré. Y además tengo problemas económicos. Así que te regalaré una postal. Bastia, no te preocupes. Bien, chicas, mi próximo deseo. Quiero a nueve millones de suscriptores en mi canal de Hola Amigos. Oh, ese regalo de los suscriptores sería muy genial. Muy genial. Chicos, ya saben lo que hay que hacer. Pronto cumpleaños. Y el último deseo. Quiero que todos mis suscriptores jueguen a mi juego Diana City. Estos serían los mejores regalos para mí. Diana, estoy segura de que cuando soples las velas del pastel de tu cumpleaños, todos esos deseos se harán realidad. Ok, chicas, entramos y adulamos todo lo posible. Entendido. Entendido. Chicas, ¿podemos entrar? En realidad no, pero ya están aquí. ¿Qué sucede, ranas? Esperamos algo importante. Eh, vinimos a preguntar algo. Escucha, Diana, ¿qué regalarías si fueras al cumpleaños de alguien? ¿Qué? Es que tienes muy buen gusto y confiamos en ello. Sí, Diana, ¿qué regalo le comprarías a una chica? Interesante. ¿Quién más cumple pronto? ¿Van al cumpleaños de alguien? Sí, de una chica. Bueno, Diana, aconsejanos para que nuestro regalo sea el más chulo. ¿Saben, ranas? Si quieren ir al cumpleaños de alguna persona, elijan los regalos por su cuenta. Tenemos gustos completamente diferentes. Nos encantan los conejitos blancos y esponjosos. Y a ustedes les gustan las ranas frías y verdes. Muy bien, entendimos que no nos van a dar ningún consejo. Chicas, ¿qué esperaban? Vamos, chicas, no hay nada que hacer aquí. ¿Cómo podemos aconsejar sobre un regalo si no sabemos para quién es ni qué prefiere esa chica? Oh, relájate, Nopa. Entonces, Diana, ¿cuál es tu próximo deseo? Nastia, ya les leí todos mis deseos. Bien, Diana, pero creo que no tienes un deseo en tu lista. ¿Qué, Nastia? ¿Le faltó una postal con poesía? Sí. Bueno, Nastia, lo voy a añadir. Lon, ¿y qué le vamos a regalar? ¡Ranas verdes y frías! Sí, ese regalo lo recordará hasta el final de su vida. Y nunca nos olvidará. Entonces, ¿dices que seremos invitados? Te lo dije, Diana invita a todos. Ella no se olvidará de los zombies. Sí, vengo de la casa de campo. Y dijeron que deben preparar algún tipo de regalo para ella. La celebración será en la casa de campo. ¡Hurra, veré a Nastia! ¡Tompiste con ella! ¿Y qué? Quiero recuperarla. Bien, es genial que estemos invitados. Tenemos que juntar dinero. Yo no voy a poner dinero. Tengo un regalo listo y escondido. ¿Entonces chicos, lo harán? ¡Obvio que lo haremos! Obvio que lo haremos. Para, Kevin. Fuiste en secreto a comprar un regalo y no nos dijiste. Chicos, nunca junto dinero con nadie. Doy regalos por separado para que mi regalo sea recordado. Lo siento. ¿Y qué le gusta a Diana? ¿Qué le regalamos? ¡Tal vez ella sueñe con algo o quiere algo! Bueno, yo creo que su presencia será el mejor regalo. Bueno, también pueden tener un buen humor y un ramo de flores. Listo, parece que limpié todo. Flores. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Es un regalo de Kevin? ¡Ah! ¡Kevin, un regalo! Te garantizo que estaremos de buen humor cuando vayamos a... ¡Kevin! ¿Y este regalo? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando allí? ¡Alguien está gritando! Sara está feliz por algo. Kevin, perdóname por encontrar tu regalo. Estoy muy contenta. ¡Gracias! Genial. Me alegro de que lo hayas encontrado. ¿Cómo lo hiciste, Sara? Estaba haciendo la limpieza y lo encontré. Kevin, ¿qué compraste para mí? ¿Puedo haberlo? Sara, ¿puedo ocultarte algo? Ah, no. Lo encontrarás todo. Sí, soy así. ¿Es mi regalo por los tres meses de relación? Sara, vamos a abrirlo. Kevin, ¿le vas a proponer matrimonio? Bueno, Kevin, eres tan genial. ¡Oh! ¡Bolseras! ¡Rosas y azul! ¡Kevin, gracias! Sara, para ser sincero, era un regalo para Diana. ¿Kevin, qué? ¿Cómo que para Diana? Bueno, pero ahora es tuyo. Ah, Kevin, ahora tienes que poner dinero. No tienes ningún regalo. Entonces, chicos, ¿qué vamos a comprar? Chicos, pueden comprar un peluche, un conejito. A Diana le encantan. Como a mí. Todos van a un cumpleaños. Yo también. ¿Quién está cumpliendo? Diana, la porrista. Genial. Haré un pastel de brócoli. Bueno, saca tu teléfono con la manzana mordida. Tenemos que elegir los trajes ahora. Aquí está. En la fiesta de Diana debemos ser los más cacherosos. Kevin, creo que estas pulseras significan algo. ¿Qué? Chico y chica. No, son los colores favoritos de Diana, rosa y azul. Kevin, ¿sabes cómo arruinar todos mis sueños? Chicos, el pastel es obvio, pero ¿qué le daremos de regalo? Timmy, fuiste el último que salió con Diana. ¿No conoces sus gustos? Bueno, ella no me dijo nada. ¿Y tú, idiota? ¿No preguntaste? Oh, basquetbolistas, los estábamos buscando. Ya saben qué darle a Diana por su cumpleaños, ¿no? ¿Cómo saben eso? Pasábamos por aquí y escuchamos la conversación. Así que, chicos, ¿quieren sorprender a Diana para que se quede petrificada? Bueno, sí. ¿Y cómo van a ayudarnos? No saben nada de Diana. Espera, Romeo. Vamos a escucharlas. Chicos, probablemente olvidaron que somos ex amigas de Diana. Y sabemos cómo saber lo que Diana quiere. Oigan, ratas, vamos, díganos. Estaremos muy agradecidos. Bueno, no crean que les diremos así de fácil. Se los diremos y nos llevarán con ustedes a una fiesta privada. Porque también sabemos lo de la fiesta privada. Claro, ¿de qué otra forma ayudarían las ratas? Tranquilo, Romeo. Ratas es un trato. Hablen. Cada año antes de su cumpleaños, Diana hace una lista de deseos. Y espera que estos deseos se hagan realidad en su cumpleaños. Eso es la merma. Ok, consigamos la lista. ¿Estás loco o algo? Ya les dimos información. Consíganla ustedes. Bueno, ¿y dónde está la lista? ¿En el armario? No es tan fácil, chicos. La lista de deseos está en su teléfono. Oh, en el teléfono de Diana la contraseña cambia cada día. ¿Pero qué? Tienes que saberla. Bueno, la última vez la cambió cuando estábamos saliendo. Bueno, tal vez ya la cambió. ¿Nos arriesgamos? Tienen que arriesgarse. Y así podrían sorprender a Diana. Ratas son útiles a veces. Vámonos. Robemos el teléfono de Diana. No, hackearemos su contraseña. Muy bien, chicas. Nos lavaremos rápidamente e iremos a escribir la lista de invitados. Diana, ¿a quién vas a invitar? ¿A los basquetbolistas? Nastia, sí. Todavía estudiamos en la misma escuela. ¿Y a nuestros eternos rivales ranas? Invitaré a todos, chicas. Incluso a las ratas. Pero no a una fiesta privada. En una fiesta privada ya saben quién estaría. Ajá, ajá. Chicos, hagan exactamente lo que les dijimos. Y no digan ninguna tontería. Si no se darán cuenta que estamos tramando algo. Ya he entendido. Abre, abre. No hay nadie. ¿Y los teléfonos? Los teléfonos están aquí. Perfecto, idiota. ¿Por qué estás parado? Tómalos. Para poder ver la lista de deseos. ¿En serio? ¿Quieren que deje mis huellas marcadas en ese teléfono? ¿Bromeas? Aquí está un teléfono con deseos. Rápido, ¿conoces a la contraseña? Probablemente están tomando una ducha. Y si las conejitas se están duchando, es durante unas cuantas horas. Demonios, la contraseña que conozco no funciona. Toma. No puedo, no lo tocaré. Ay, entonces dime y ya. Cinco, cinco. Veinticinco. Son seis números, bodo, que no se has tarado. Está bien. Cinco, cinco. Veinticinco. Cero, cinco. ¿Y...? Desbloqueado. No entiendo. ¿Pero qué es esta charla con Seca? No entiendo. Seca te ha invitado a una fiesta privada. Ey, vinimos para otra cosa. Michael, por favor, no nos interesa Sheca. Ve a las notas y ve a la lista de deseos. O todos vamos a estar en problemas. Ábrela y mírala. Bueno, espera. Yo sé quién es Sheca. ¿Quién? Es la vecina de Diana. Vive enfrente y la observa con binoculares. ¿Cómo lo sabes? También la he observado con binoculares. Oh, chicas, miren. Al parecer tenemos algunos invitados. Incluso en nuestra ausencia. No invitamos a nadie. Diana, soy yo. Michael tiene tu teléfono. Lialia, ¿con quién teníamos un trato? Supongo que nos abremos la lista de deseos. Diana, ¿quién es Seca? Nos vamos. Escuchen, basquetbolistas. ¿Qué rayos hacían las ratas aquí? ¿Y por qué estaban viendo con ellas mi teléfono? Es una conspiración, chicos. En realidad vinimos aquí por negocios. Pero ya no, entró en la aplicación equivocada. La culpa es de Sheca. Cielos, no entiendo qué tipo de modales son mirar el teléfono de otra persona. Y entrar en la habitación de otra persona. Chicos, son libres. Y además, adivinen qué. No los invitaré a mi cumple. Los tacharé de la lista. Diana, ¿qué crees que querían ver en tu teléfono? Y con las ratas. No, pa, no sé. Pero cada vez me sorprenden más los basquetbolistas. Chicos, ustedes ya saben lo que hicieron en mi teléfono. Por favor, escriban en los comentarios. Denle me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuestros nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!